Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día muy importante para el canal, porque vamos a inaugurar una sección que les va a encantar. Vamos a hacer revisados y unboxing de cosas gaming. Así que quédense y miren el video. Hoy tenemos nada más y nada menos que una silla gamer, que promete ser una excelente calidad-precio. Así que vamos con el unboxing. Bueno, les comento que la marca de la silla es Ocelot Gaming y el modelo es OGS01. La caja pesa 17 kilos y llega a un buen estado. Solo tiene ese arañazo que se puede ver en pantalla. Pero igualmente antes de abrirla pasó por una inspección rigurosa llevada a cabo por una experta en cajas. Al abrirla nos encontramos con unas protecciones. Al retirarla veremos las instrucciones de armado y el imponente respaldo que a simple vista se ve de muy buena calidad. Luego nos encontramos con las dos almohadillas que van en la cervical y en la zona lumbar. La estrella, a pesar de ser de plástico, se siente robusta y resistente. Los dos apoyabrazos son metálicos con protecciones en caucho. Hay una caja más pequeña. Vamos a ver qué contiene. Estas son dos carcasas de plástico. Ahora descubriremos dónde se ponen. Acá van las cinco ruedas. Acá está el pistón de clase 4 que soporta hasta 150 kilos. Esta pieza es la que recubre el pistón para que no se vea. También viene una serie de tornillos y una llave allen para su ensamblado. Nos sorprendió el peso de esta parte. Esta va debajo del asiento manejando todas las alturas con una palanca. Y por último el asiento que se siente bastante acolchado. Ahora vamos con el armado. Para comenzar tomaremos la estrella y secaremos las ruedas. Debemos meterlas a presión en cada una de las cinco puntas. Una vez hayamos terminado con todas, insertaremos el pistón en cada una de las tres. Lo ponen en el centro y lo presionaremos. Pondremos el cubre pistón y lo apartamos para poder seguir con el resto del armado. Desempaquetamos el asiento y lo damos vuelta para poder poner los apoyabrazos. Una recomendación que le doy es no ajustar los tornillos hasta el tope, así pueden ir moviendo la pieza ya que tiene orificios ovalados. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En el siguiente paso colocaremos la placa metálica con el sistema de palancas que nos permitirá subir y bajar nuestra silla ocelot. Ahora conectaremos el asiento con el pistón. Y con eso ya nos falta muy poco, gente. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!